Yo más saco su espada y la comienzo a morir Porque también te estás Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada Porque también te estás Porque también te estás Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada y la comienzo a morir Porque también te estás Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada y la comienzo a morir Yo más saco su espada y la comienzo a morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!